Música Me imaginaba que sería escritor, me imaginaba escribiendo siempre y dibujando. Y luego de algún modo me di cuenta de que el cine me permitía hacer un poco de todo. Música Entonces me imaginaba el cine como una forma de escritura y es más tarde cuando descubro que hay formas de cine más parecidas a la poesía, al ensayo, al diario en primera persona y que todo eso se puede mezclar. Todo esto lo descubro cuando estoy estudiando y empiezo a ver otras cosas y se me ensancha el mundo. Música Pues como docente he estado muchos años, empecé muy pronto y me fue muy útil para ordenar las ideas, pensarlas más a fondo, sistematizar y para intercambiar. A la que te colocas delante de tantos alumnos y les cuentas algo y hay un intercambio de ideas. Música Quizás la labor como docente pueda ser más bien señalar ventanas y señalar puertas, luego cada cual que vaya a la puerta de la ventana que quiera o que pueda. Música De alguna forma al dar clases pensaba mucho en el tipo de profesores que había tenido y que me habían enseñado mucho. Y creo que son gente al final que te marcan mucho en la vida. Y lo mismo ocurre con los programadores. De repente un programador puntual que te enseña en el momento oportuno a un cineasta puede cambiar todo tu estilo y toda tu forma de entender el cine. Y en el caso de Tabacalera, un lugar donde hay programadores, profesores, todos trabajando juntos y es algo muy natural y muy especial. Música Creo que todo que sean cruces acaba siendo súper bueno porque te lleva a pensar y a sentir de forma distinta y al final el arte sirve para eso. Y a mí por ejemplo eso me inspira mucho. Cuando he trabajado con pintores o con músicos o con arquitectos siempre hay muchas cosas que puedo luego utilizar en el cine traduciéndolo. Y como toda traducción ganas cosas y pierdes otras. Hay cosas que se pierden por el camino. Música Cuando trabajas con otra persona, no solo con pintores o con arquitectos, sino incluso con los actores, con el director de foto, con el montador, siempre acabas encontrando un terreno común. O sea, hace que no seas de todo tú, que tengas que encontrar sin dejar de ser tú que encontrar la zona en la que te fundes con el otro. Con el director de foto, con el sonidista, con la sonidista, con el montador. Y eso creo que al final es lo más apasionante del cine. Música Yo siempre he pensado en el cine justamente por su capacidad artística y narrativa simultipoética simultáneamente, ¿no? Es un arte que nace tan tarde que ya nace contaminado, contagiado de todo tipo de todas las demás disciplinas, ¿no? O sea, ya es un arte que nace robando el encuadre de la pintura, roba del teatro, roba de la ópera, roba de la música e incluso antes de que el cine sea sonoro. Me parece que son caminos tan antiguos, ¿no? O sea, que en el fondo no estamos haciendo nada distinto a lo que hacían los Lumière o o lo que hacía Agnès Bardà o lo que hacía Jean Vigo. Cambian matices, pero lo importante ya estaban aquellas películas. Uno de los conflictos cuando haces películas con personas que no son actores y con guiones abiertos es que el problema no es cómo resolver una secuencia, sino descubrir cuál es la película. No sabes qué película estará haciendo hasta que el proceso está muy avanzado. Y eso creo que da una angustia mayor, al menos a mí me la da. Cuando he hecho películas de ficción más narrativas, convencionales, tradicionales, el proceso ha sido mucho más liviano y ligero que cuando hemos hecho películas como Entre dos aguas, La lienda del tiempo, Los pasos dobles, ¿no? Que llevan una implicación emocional y una tensión por la incertidumbre mucho mayor. Entonces creo que son películas que puedes hacer una vez cada diez años o algo así, porque si no terminaría, al menos yo terminaría destruir. Es una película que hemos hecho en familia a lo largo de muchos años. Es una película que empezó en 2004, hace 14 años. Al final creo que el realismo siempre es un pacto con el espectador, es una convención lingüística que va cambiando en función de las épocas. Lo que consideraban cine realista en los años 40, 50, lo vemos ahora y nos parece extremadamente iluminado, sofisticado. Le vemos las costuras de las convenciones y seguro que dentro de 15, 20 años miran las pelirrealistas de ahora y dirán, caramba, mira cómo hacían la cámara en mano, cómo hacían este tipo de luces, lo verán muy claro, que son estéticas de un momento dado. A veces el primer impulso ha sido las ganas de filmar a alguien, a una persona concreta o a un lugar. A veces ha sido la necesidad de contar una historia, de contar un cuento. A veces son inquietudes formales. A veces he hecho piezas por las ganas de probar qué ocurre cuando tienes un dispositivo formal concreto, ya sea en el cine quizás menos, pero cuando he hecho instalaciones. Me ha gustado bastante hacer, por ejemplo, habitaciones en las que tienes cuatro pantallas de tal modo que nunca puedes verlo todo. O sea, como espectador tienes que escoger qué miras. Y sería un poco la culminación de esta idea. No hay una sola lectura, sino que tú tienes que decidir cuál es la tuya. Bueno, entiendo ese pudor que tiene la gente a decir que es artista, y es un pudor que a veces viene de esa idea del artista encumbrado que vive en una torre de marfil, que parece que decir sobre el artista suene como algo pedante, cuando habría que recordar que es un trabajo muy artesanal muchas veces. Yo reivindico mucho esa idea del trabajo, ya sea manual o no, y del trabajo que te da placer mientras lo haces. Y emparentarlo con cuando eres niño y estar haciendo dibujitos en el suelo. No entiendo mucho por qué muchos dejamos de hacerlo o dejan de hacerlo al ser adultos. Para mí es como una continuidad. En ese sentido, ser artista no es nada ni pretencioso ni de falsa modestia. Es lo que es. Yo creo que lo más especial que tiene Tabacalera es cómo ha conseguido que sea un lugar en el que la gente va a tomar pinchos. Y puede sonar un poco frívolo, pero me parece que es súper importante. O sea, la gente no va a Reina Sofía o al CDC a comer pinchos, y la diferencia es que hace que haya gente que al final, gente que nunca hubiera ido a una exposición de no sé quién, acaba yendo porque está a 10 metros del pincho a la exposición. Y acaban viendo cosas que no hubieran visto si no existiera este lugar como punto de encuentro, de ocio y de pasar un rato feliz.